Pequeño el lago. Mira que chulada. Bueno, es una pasada el parque, ¿eh? No, 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 no. Ya, solo lleno de hojas ya de otoño, ¿eh? Qué chulada. No quiero decir nada porque es tan hermoso que no quiero acerpecer la grabación. No, 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 no. No, 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 no. Mira que chulo, ¿qué indústica? Mesabando. Vaya, eh, que sitio más chulo. Bueno, qué bonito el puente, ¿verdad? Bueno, hay otro puente, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Bueno, seguimos impresionándonos con las pistas tan hermosas que tiene este bonito parque. Bueno, hay otro puente, hay otro puente. Y la segunda vez quedemos a la bola. Vamos a ver si cogemos al delante.